La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días O he decidido que para el caso es lo mismo, que el bien más preciado que una persona debería defender Y quizás el único que se podría defender con la vida es la libertad No me parece a mí que haya ningún otro valor que se compare, ni siquiera el amor Porque en última instancia el amor depende de la libertad Como hemos dicho muchas veces, no se puede amar si no se es libre No se puede sostener el amor si no es en libertad Y no se puede de alguna manera sentirse amado si uno no se siente libre Por lo tanto la libertad me parece el eje fundamental alrededor del cual pasa el desarrollo de las personas Alrededor del cual pasa el bienestar, alrededor del cual pasa la calidad de vida Y es tan importante este concepto de la libertad, es tan fundamental, es tan fundacional casi diría Que no se puede negociar con ella No deberías, no debería No deberíamos ni como familia, ni como sociedad, ni como nación Negociar nuestra libertad Ni siquiera un poquito Alguna gente dice, bueno pero si tú amas a alguien y si alguien te pide que renuncies por un momento a tu libertad Yo digo, yo digo que no Yo digo que no hay ningún precio que compense dejar de ser libres Y además creo que es muy peligroso Creo que cualquier índice de renuncia de la libertad Cancela la libertad toda Y abre la puerta de un camino sin retorno Déjame que te cuente una historia Esta historia sucede en un pueblo Que vivía de los productos de los jabalíes Cerca del pueblo había una selva, un monte Donde había jabalíes salvajes Es muy difícil cazar un jabalí, no sé si lo sabes Pero cada vez que un cazador conseguía finalmente cazar un jabalí El pueblo hacía del jabalí toda su estructura y todo su negocio Se comercializaba todo La carne, la piel, los dientes, los colmillos, las pezuñas Todo el jabalí era de alguna manera desguasado, por decirlo de alguna forma Para poder comercializar y para poder llevar trabajo al pueblo Pero cada vez era más difícil conseguir guerreros que se adentraran en el monte a cazar jabalíes Cada vez había más hombres que iban a cazar jabalíes y nunca regresaban Un día llegó al pueblo un hombre Era un hombre delgadito, con el pelo muy largo, un aspecto un poco sucio Traía un abrigo de pieles, de los que usaban los cazadores Habló con las autoridades del pueblo y dijo Miren, soy cazador, sé que ustedes comercializan jabalíes Si ustedes me dan buena paga, yo puedo traerle uno o dos jabalíes por semana ¿Uno o dos jabalíes por semana? ¿Y cuántas hombres necesitas contigo? No, 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 yo cazo solo La gente lo miró y se rió, cazar solo un jabalí y dos Y todas las semanas era casi una aventura Pero de todas maneras no había nada para perder Si él traía jabalíes y le pagaba y si no, no El hombre preguntó ¿Y si los traigo vivos? Se rieron de él ¿Un jabalí vivo? Si lo trae vivo, le dijeron Tu paga será el doble Ok, dijo el hombre Partió hacia el monte Una semana después, en una carreta con una jaula Traía dos jabalíes vivos La gente se sorprendió Por supuesto le pagaron lo que había pedido Y le preguntaron si era capaz de traer dos más la semana próxima Él dijo, sí, creo que sí Y a la semana siguiente volvió con dos jabalíes más Y se llevó su paga A la semana siguiente trajo uno Y a la otra semana trajo tres El pueblo estaba contento Había trabajo para todos y en exceso Pero era un misterio ¿Cómo hacía ese hombre solitario Para cazar estos jabalíes y traerlos enteros? Sanitos y salvos Un muchacho joven De vocación cazador Sin edad Pero con mucha curiosidad Decidió seguir al cazador de jabalíes Para ver cuál era su estrategia A la mañana temprano Vio cómo el hombre que traía los jabalíes Se levantaba, salía de su cabaña Y se adentraba en el monte Un conocedor sabía cuál era la zona de los jabalíes Así que se ponía en un claro Y clavaba en el medio del claro una estaca Y al lado de la estaca Sacaba de su morral Dos o tres mazorcas de maíz Y las dejaba al lado de la estaca Una vez hecho esto Se retiraba unos pasos Y espiaba Un rato después Algún jabalí venteaba la zona Algún jabalí olía el olor de la mazorca Algún jabalí Sospechoso Miraba por todos lados Presintiendo que era una trampa Pero no había trampa Ahí estaba la estaca Ahí estaban las mazorcas Así que un jabalí primero Otro después Y otro después Se acercaron rápidamente Y dieron cuenta de las mazorcas Y se fueron Al día siguiente El cazador volvió Traía otra estaca Y algunas mazorcas de maíz Puso la estaca Más o menos a un metro de la otra Y la clavó en el suelo Y entre ambas Puso las mazorcas Y se fue El joven aprendiz Espiaba Y vio como los jabalíes Ahora Sabiendo que no había Ningún peligro Se acercaban Olían Venteaban Miraban las estacas Comían las mazorcas Y se iban Al día siguiente El cazador volvió Traía un listón De un metro Que clavó En cada estaca Y una estaca más Dos listones Un listón Dos estacas Y una estaca suelta Por este lado Tiró las mazorcas De un lado Del listón Se fue Los jabalíes vinieron Y comieron Y así Cada día Durante cinco días El hombre venía Traía un listón Que lo ponía en ángulo Con los anteriores Y clavaba una estaca Poco a poco Iba haciendo Un semicírculo De listones Y dejaba las estacas En el centro Los jabalíes Cada vez más confiados Que no había peligro Entraban Comían las mazorcas Y se iban Seis días después Seis días después Que no había peligro Y que alguien Clave un listón Cualquier renuncia A tu libertad Es la apertura De que un día Sin que te des cuenta Alguien ponga una puerta Y quedes atrapado Los negocios Tu libertad Es sin lugar a dudas Tu bien más preciado Pero además De tu libertad Depende también la mía Tenme en cuenta Quizás este cuento Nos ayude a comprender Por qué A pesar de comprender La necesidad De aislarnos La necesidad De confinarnos Lo obligatorio De renunciar A algunas libertades De las que gozábamos Sin darnos cuenta Nos ayudará A comprender Ese agobio Ese fastidio Esa angustia Que de vez en cuando Nos asalta En esta Larga Pandemia Ciertamente Renunciar A pequeñas libertades Nos evoca La pérdida De ellas Y el conocimiento De que estamos renunciando A algo Demasiado importante Sin embargo Esta renuncia Debería ser Para todos Una renuncia Transitoria Una sola Postergación Momentánea De alguna De nuestras libertades Dijimos hace poco En un video Que aceptar No es resignarse No se trata De resignar A nuestras libertades Para quedar Atrapados En un cerco Y sin salida Se trata Se trata De aceptar Las contingencias Que implican En este momento Cuidarnos Para poder Vivir Y ayudar A los demás A sobrevivir A este trance Tan difícil Que Por suerte Parece Acercarse A su final Acercarse 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 Gracias.